Bueno pues muy buenas a todos y como he visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión, al fin y al cabo de este nuevo estreno con Johnny Depp que es Jean Dubagui. Así que, dentro crítica. El rey tiene más amantes. Estáis descubriendo el lado más oscuro del rey. Estáis en peligro señora. Pues sí gente, como he dicho antes, Jean Dubagui, este nuevo estreno comercial, me refiero que significa también la vuelta de Johnny Depp después de todo el problema que tuvo con su ex mujer Amber Heard, con el tema del juicio, etcétera, etcétera, que tanto se ha hablado y se ha juntado junto a Mai Wen, esta actriz y directora francesa que también tuvo problemas en su día porque, bueno, yo la recuerdo participar en el quinto elemento. En el quinto elemento ahí la dirigía Luc Besson. Y bueno, esta chica Magwen, pues no quiero tratar el tema, pero supone que con Luc Besson tuvo un problema, tuvo, me refiero, una relación demasiado cercana cuando ella era muy pequeña, muy, muy pequeña o preadolescente, creo algo así, ¿no? Y bueno, tampoco quiero hablar de estos temas porque a mí no me gusta, aquí estamos para hablar de la película, pero que se han unido estas dos caras de la moneda, entiendenme, en estos temas tan polémicos y de sociedad actualmente para hacer una película y que los dos vuelvan a aparecer en cartelera, o en este caso en el festival de Cannes, ¿no? Que es donde se presentó. Y esta Jean Dubaguille, este drama biográfico de época, dice lo siguiente. Jean, una joven de clase trabajadora, ávida de cultura y placer, utiliza su inteligencia y su atractivo para ascender uno a uno los pedaños de la escala social. Se convierte en la favorita del rey, Luis XV, quien, desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. Se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jean se traslada a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte. Como digo, dirige Mai Wen, que en mí, tengo que decirlo y tengo que admitirlo, pues no la conocía, sinceramente, no le tenía echado el ojo. Sabéis que aquí no comentamos quizá tanto cine europeo como el mainstream norteamericano y yo pues no sabía que esta chica también era directora, ¿no? Y que este es, creo ya, su quinto largometraje. Tiene por ahí la película de El Amor o Mi Amor, o algo así, con Vincent Cassel. Tiene varios largometrajes, como digo, esos tres o cuatro que me gustaría ver, intentaré ver próximamente, más temprano que tarde, ¿no? Y en este caso, pues como digo, este es su quinto último largometraje que cuenta en el reparto con ella misma, haciendo de Jean Dubagui, ¿vale? De esta chica, esta joven, Johnny Depp, haciendo del rey Luis XV en este siglo XVIII. A ver, yo tengo que decir que esta película a mí me ha decepcionado un poco, sinceramente. Cuando yo vi ese spot televisivo, no vi el tráiler, solo un spot de 15 segundos, alrededor de 15-20 segundos, y vi esa potencia con la que estaba montada el tráiler, pues esperaba quizás algo más audaz, ¿no? En el metraje esperaba algo más violento, incluso con más mala baba, por qué no decirlo, representando aquella época. Y también, eso es lo que yo esperaba, ¿vale? Ya vi un par de críticas, vi dos o tres nada más, de festival de Cannes que la ponían a parir, sinceramente. La película le daban por todos lados, decían que las interpretaciones pues no eran lo suficientemente carismáticas, que sí, que sí es muy simple, que sí, tal, o sea, le daban bastantes palos en ese lado la crítica, ¿no? Bastantes puntos negativos. Y a mí, sinceramente, pues, me ha ocurrido eso, me ha ocurrido eso. Lo he dicho antes, al empezar el vídeo, mi aliciente para ver esta película, más que el contenido en sí, era la vuelta de Johnny Depp, ¿vale? De verle de nuevo en pantalla, porque es un actor que a mí me ha acompañado siempre y a mí me encanta, ¿vale? También, como digo, uno de mis personajes favoritos de la historia del cine es ese Capitán, ya que es Parrot también, y su Eduardo, perdón, Manos Tijeras, a mí esos dos personajes me fascinan entre tantos que ha hecho, ¿no? Pero en este caso, estando el bien, que ahora lo comentaremos, creo que la película se queda a media completamente, o sea, una película de esas que se definen con la frase de, se quedó a media, ¿no? Se quedó a media. Como digo, ocurre en el siglo XV, perdón, en el siglo XVIII y nos va a contar cómo el rey Luis XV, ¿vale? Entre, bueno, tenía sus hijas, pues bueno, imaginar un rey de Francia en aquella época, ¿no? En este sentido, llegó la corte, cómo era tratado y esta joven, esta joven que venía de, no sé si recuerdo, de un convento, nos cuentan en la película, una joven pues de clase muy pobre, de clase muy obrera, entendedme, ¿no? Pues tenía esa picardía, tenía esa forma de ser, tenía tanta poca vergüenza y era tan natural, tan espontánea, que así paso a paso también con su belleza, porque era muy bella, pues llegó ahí al Palacio de Versalles a compartir esa relación, a compartir esa vida, o los años que pudieron, con el rey Luis XV, ¿no? Entonces, este es el contenido de la película y al ser tan tema central, a mí se me ha hecho un poco, incluso telenovelesco, tengo que admitirlo, se me ha hecho un poco como película romanticona, en la que te lo puedes llegar a creer, pero creo que no está del todo bien construido, la película, sinceramente, o sea, tenemos un arranque, o un prólogo mejor dicho, pues no sé, será en 15 minutos, 20 minutos, no sé exactamente, en el que tenemos a ella de pequeña, a esta Jean Dubois de pequeña, que nos van a contar por dónde vivía, dónde creció, cómo llegó a tal sitio, cómo, bueno, los obstáculos que le pusieron en su camino, y esto está muy bien, lo que pasa es que yo creo que había potencial para seguir desarrollando el personaje, sinceramente, de quizás crear mejores escenas para, como decirlo, que te calase más esa parte infantil, pero aquí Michael, la directora, lo que está tratando de hacer es hacer una peli que no tenga mala baba, me explico, casi una película familiar de época, si es compatible esos términos, o sea, es una película que todo el mundo puede ver, una película realmente familiar o incluso didáctica, casi os diría, ¿no? Pero que representa esta época para todos los públicos, para que se pueda ver en televisión, para que puedan, es un romance que puedan disfrutar las distintas edades, ¿no? Entendedme. Entonces no le veo, no sé, yo le veo una película, que tú la estás viendo en el cine, si esto le hace falta dinamismo, le hace falta esa picardía, ¿no? Le hace falta, coño, esos malos tratos por parte de la gente, o peores tratos de los que ya salen por parte de la gente de la corte, ¿no? Y se me queda a media, sinceramente. Por otro lado, la dirección es muy plana, o sea, sinceramente, o sea, se me ha hecho súper plana. Mira que es verdad, ¿vale? Yo la película, repito, no la considero una porquería, una película súper fallida, malísima, tampoco creo que llegue a esos niveles, ¿por qué? Porque creo que tiene un diseño de producción acojonante, sinceramente. Aquí las compañías francesas, que si France Televisión, que si no sé qué, se han dejado 20 millones, 20 millones para una película europea, ojo con eso, pero creo que ahí se nota mucho el diseño de producción, que si está rodada en sitios de Versalles, ¿no? Que si, no sé, esos exteriores también recreados, incluso antiguos, el vestuario, vais a flipar la cantidad de vestuario, de extras y de dobles que hay, ¿no? Ya sea el peluquero, el asesor, el no sé qué, el doctor, o sea, ahí tengo que decir que hay una fidelidad maravillosa, creo que es donde gana la película cuando vemos esos decorados, esos vestuarios y toda esa cantidad de producción empleada en el film. Ahí yo me gana totalmente y a esto lo acompaña la fotografía de Lauren Dayland, que sinceramente creo que también de esos puntos súper positivos de la película, el cómo encuadra, el cómo se usan los colores, el cómo la luz incide en los personajes y yo creo que la fotografía es muy acorde a esa vida de pintura que están viviendo, a esa vida de una corte más alta de los demás, que creo que se refleja a través de pantalla y la fotografía hace un gran trabajo, sinceramente. Pero, 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 teniendo este dinero, teniendo esta fotografía, todo este diseño de producción, yo creo que Mike Wendt dirige de muy convencional, sinceramente. Esta película, vale, esta película, no he visto las demás, pero creo que aquí tira de, pues no sé, de plano genérico, en el sentido de composición. ¿Quién soy yo para decir estas cosas? No, pero me refiero a lo que yo siento, simplemente al ver la película. Siento que no hay planos extraordinarios, planos que se te vayan a quedar, no siento que haya un juego de cámaras, no hay un montaje que tú digas, guau, qué inteligente, a esto el espectador le está ganando, le está ganando y le está manteniendo en la pantalla. Creo que todo lo contrario, creo que hace unos planos muy generales, hace, no sé, encuadra de una manera, pues muy habitual, muy convencional, como he dicho antes, y no creo que te mantenga interesado durante las dos horas, que no lo he dicho, dos horas de este metraje. Sinceramente, dos horas en las que os puede interesarte los personajes. A mí me encanta Johnny Depp, creo que él está bien, ahora hablaremos un poco de él, o sea, dedicarle unas frases, no a él, pero creo que estando la película, pues oye, con relleno muy justito, que te interesa saber lo que va pasando, más o menos, y tal, el romance, creo que para eso, para eso, no hace falta ni esa dirección tan plana, ni por otro lado, dos horas de metraje. A mí se me estaba haciendo, yo voy a admitirlo, siempre lo digo, y soy sincero con vosotros, a mí la última media hora de película, media hora, cuarenta minutos, cuando ya llevas una horita y media, ¿no? Yo estaba diciendo, joder, tío, ya me lo has contado todo, Mayweather, vamos a ser sinceros, me lo has contado todo, esto está ya, más que terminado la película, ya estaba viendo, y ahora como, por favor, termina ya, en la última media hora, concluye con lo que me quieres contar, ¿no? Pero bueno, se entiende que quiere darle ese pozo dramático. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Bueno, Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp a mí me encanta como este Rey Luis XV, tengo que admitir que no es de los mejores papeles que ha hecho, pero, joder, sigue demostrando con, no sé, casi, es que él tiene cincuenta y pico, nunca me sé, la edad de Johnny Depp, nunca se me queda, pero de cincuenta y pico que tendrá casi, yo le he hecho casi sesenta incluso, porque hace poco salió su edad, ¿no? Yo creo que él lo hace bien, sinceramente, voy a mirarlo por aquí rápidamente, él tiene sesenta años exactamente, fíjate, lo he dicho yo, casi sesenta, ¿no? Sesenta años exactamente, y creo que tiene ese magnetismo con la cámara a día de hoy, esa frase, ese saber estar, ese saber prepararse, ese, los rasgos faciales del personaje, ¿no? Y para mí está un montón de bien, repito, sin ser algo súper extraordinario en la película, porque es que creo que en esta peli es lo que le falta, algo fantástico, algo que sea más notable, ¿no? Que lo que solemos ver en cartelera, y fijaros que siendo, pues, de este corte europeo, este corte clásico, con este presupuesto incluso, con esto, estas cantidades secundarios, ¿no? De actores franceses y francesas, yo creo que se queda en una, tampoco una peli de telefilm, ¿vale? Por la producción que tiene, pero se queda en una película muy convencional, o sea, para mí se queda en un romance de época muy comercial, así lo definiré yo, romance de época muy comercial, y si es cierto que ese lado dramático de la, de la condesa Dubaguí, ¿no? Como la llaman la Jean Dubaguí, está muy bien, la verdad que lo más importante o lo más interesante, si es cierto, hay que dárselo a favor a Maiwen, que es el retrato de esta chica, ¿no? Y cómo ella, pues, hace su personaje de manera espontánea, de manera curiosa, ¿no? Ahora, no creo que las actuaciones sean súper destacables, creo que la dirección a mí es lo que se me queda más plano, y creo que para lo que cuenta en el metraje no hace falta dos horas, sinceramente, yo la he sentido muy estirada por momentos con estas secuencias lentas, que parecen como buscadas a propósito por el corte clásico que tiene, no sé, se me queda media. Ahora, producción fantástica, una fotografía maravillosa, unos actores que cumplen, y una música, ¿no? Y todo este vestuario y ambiente que, sinceramente, pues, oye, hace que estés en el cine mínimamente ahí, pues, pegado a ver que te cuenta la película, ¿no? Sinceramente, yo le voy a dar a esta película un 6 de 10, me queda media, como digo, que es una peli que cumple, muy correcta, un drama de época muy bien producido, hecho en Francia, y que no, y que esperemos que Maiwen, pues, bueno, posiblemente, joder, arriesga un poquito más en la dirección. Yo es que he visto también unos cortes, he visto unas cosas muy raras en el montaje, no sé si ha sido más el montaje o la dirección de ella, pero no me ha convencido, no me ha convencido. Esperemos que las otras de Maiwen, que a ver si me lo ponéis en comentarios y me las recomendáis, espero que me guste el resto de su filmografía, que intentaré verlo, como digo, más temprano que tarde. Dejaros un buen like si habéis llegado hasta aquí, si me habéis soportado criticando esta película, a lo mejor a vosotros os ha encantado, y yo soy el primero que está deseando saberlo en comentarios, dejarme por aquí vuestra opinión, ahí escribirme lo que sea, y como digo, ese like que nunca se olvide de parte de Cinefilo y Cinefila. Nos vamos a estar viendo esta, bueno, mañana, porque esto lo estaréis viendo sábado, mañana con el final de Sex Education, y por la noche, repito, mañana por la noche, por la tarde en México, de Continental del mundo de John Wick. Comentaremos el primer episodio con Cinemorphos en directo. Muchísimas gracias por verme y señores, seguid viendo mucho, mucho, mucho cine. Y esperemos seguir viendo a Johnny Depp todavía. Se os quiere. Chao.